En 1988, la ciudad de Guanajuato fue declarada Patrimonio de la Humanidad y desde 1972 es sede del Festival Internacional Cervantino, que del 10 al 28 de octubre celebra su 46ª edición en algunos de los sitios más representativos. Son casi 40 las sedes donde se llevarán a cabo conferencias, presentaciones de libros, obras de teatro, exposiciones, espectáculos de danza, conciertos y proyecciones de películas. Pero son cinco los escenarios más emblemáticos, la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez, la Universidad de Guanajuato, el Auditorio del Estado y el Museo Iconográfico del Quijote. Durante sus 19 días, por sus calles empedradas, túneles y callejones, transitarán miles de personas para acudir a los 195 eventos programados del Cervantino, cuyo eslogan de este año es El Futuro es Hoy, con India y Aguascalientes como el país y Estado invitado, respectivamente. Con información de Claudia Pacheco, Notimex.